En una aldea costera de plomizadas arenas Vivía un viejo marino que canta pasadas penas Fue pescador y loguero en aquellos años mozos Este chilote marino que como él no hay otro nunca más Hoy recordando el pasado siente ansias de llorar Piensa en su bote marino cuando sale a navegar Con las ansias tiritando tiene un fuerte ventarrón Confía él en su cliente desde la proa al timón Suelta esa vela muchacho Que es la orden del capitán Que un temporal ya se asoma Por las alturas del mar Vuelve a su casa tranquilo De su pesca está gozoso Este chilote marino como él no hay otro nunca más Hoy recordando el pasado siente ansias de llorar Piensa en su bote marino cuando sale a navegar Con las ansias tiritando Con las ansias tiritando tiene un fuerte ventarrón Confía él en su gente desde la proa al timón